La escuela empezó ayer con los cuatro cursos y hoy comienza el congreso. Ahora a la tarde comienzan las exposiciones de los trabajos. Así que ya está empezando a concurrir todos los docentes, investigadores que presentan en el congreso. ¿Hay algunos ejes temáticos definidos como prioritarios para estas exposiciones? No, el congreso es bastante amplio en cuanto a temas. Además, tiene muchos que se llaman workshops, o sea, cada workshop tiene su eje temático, pero hay de todo, desde temas más teóricos, de ingeniería de software, de seguridad informática, de la informática en el Estado, es muy variado, digamos. ¿Cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo la organización de este congreso argentino? Bueno, esta es la edición número 25. El congreso se venía realizando siempre en alguna universidad nacional del país, o sea, las universidades miembros de la red UNCI, que es la red de universidades con carreras de informática. Nunca se había realizado aquí, nunca se realizó en la provincia de Córdoba, en realidad. Y, bueno, depende mucho de cada año, porque depende mucho de la organización local, va cambiando, y eso es lo que tiene de bueno este congreso, que cada año es en un lugar diferente, y bueno, con universidades diferentes. Entonces, está bueno porque es un congreso muy federal. ¡Gracias!